Falta un día. Más de un millón de fans no pueden equivocarse. Ahora en Antena 3 llega lo que estabas esperando. El gran acontecimiento del verano. Este sábado Beckham debuta en Antena 3. En directo desde Pekín, Dragon Team Real Madrid. A las 2 de la tarde en Antena 3. Y a las 10 de la noche el documental La verdadera historia de David Beckham.